Bonito 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 Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida, bonito Volver a nacer cada día Bonita la verdad no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde, que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo bonito Todo me parece bonito 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 Todo me parece bonito Que bonito que te vas Cuando te vas bonito Que bonito que te vas Que bonito que te vas Que bonito que te vas Bonito, todo me parece bonito La mar, la mañana, la casa, la zamba, la tierra, la paz y la vida que pasa Bonito, todo me parece bonito Tu cama, tu salsa, la mecha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene que edad Bonito por ti, bonito, pero bonita la rumba Bonito José, bonita la brisa que no tiene brisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está Bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que se está Cuando se está bonito Que bonito que se está Que bonito que se está Cuando se está bonito, que bonito que se está Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba Que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa Tiempo es una palabra que se entiende y que se apaga Ni se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para Tiempo no se detiene, ni se compra ni se vende No se coge ni se agarra, se le odia y se le quiere Al tiempo no se le habla, ni se escucha, ni se calla Pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña Tiempo para entender, para jugar, para querer Tiempo para aprender, para pensar, para saber Tiempo para entender, para jugar, para querer Tiempo para aprender, para pensar, para saber Un beso dura lo que dura un beso Un sueño dura lo que dura un sueño El tiempo dura lo que dura el tiempo Curioso elemento el tiempo El tiempo sopla cuando sopla el viento El tiempo ladra cuando ladra el perro El tiempo ríe si tú estás riendo Curioso elemento el tiempo El tiempo es una palabra, tú sabes que empieza y que se acaba Tú sabes que se bebe y que se termina, que corre despacio y que pasa deprisa El tiempo es una palabra, que se enciende y que se apaga Que ni se viene ni se atrapa, que no se gira ni se para El tiempo no se detiene, sabes que ni se compra ni se vende Sabes que no se coge ni se agarra, sabes que se le odia o se le quiere Al tiempo no se le habla, ni se escucha ni se calla Un beso dura lo que dura un beso Un sueño dura lo que dura un sueño El tiempo dura lo que dura el tiempo Curioso elemento el tiempo El tiempo sopla cuando sopla el viento Un sueño dura lo que dura un beso Un sueño dura lo que dura un beso Un sueño dura lo que dura un sueño, el tiempo dura lo que dura el tiempo, curioso elemento el tiempo. El tiempo sopra cuando sopra el miedo, el tiempo lagra cuando lagra el error, el tiempo ríe si basta.